Amablemente nos accedió a estos minutitos de nota. Bueno, Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Todo normal el vuelo, ¿no? Tiempo y forma, en horario. Bueno, ¿qué espera para mañana? Un partido en el cual Colón necesita los tres puntos para salir primero y Peñarón necesita los tres puntos para clasificar tercero en la sudamericana. Por eso, por Dios, que ambos necesitamos la diferencia que nosotros necesitamos. ¿Se imagina un partido abierto? ¿Un partido quizás diferente a lo...? No hay partido abierto. No hay, ¿no? Eso le iba a decir. No hay partido abierto. Todos son practicados. Todos son... Según cada comienzo, a veces un gol tempranero. No dije que tramite el partido, pero no hay partidos abiertos. Sabemos que enfrentamos con Mariquita. Hoy hablábamos un poco, debatíamos en el programa con respecto, más que nada, cómo juega Colón y a cómo ha jugado Colón en esta fase de grupos. Colón, quizás a grosso modo, ¿no? Pero fue uno de los pocos equipos que salió a ganar en todos los partidos, en los cinco que ha jugado. Imagino que este no va a ser la excepción. Bueno, yo creo que la copia lo sí. Lo tenemos que... Para poder clasificar, tenés que conseguir resultados. En otras que esto, en Colón se hizo fuerte local y coincidieron el... El nuevo paro de una... El resultado que tendría que haber sido abiertos. Hay tres jugadores que están al límite. ¿Fondrá lo mejor? ¿Mañana? 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 ¿Qué le intranquiliza un poco el futuro con los jugadores, sobre todo, que podrían llegar a dejar la institución? ¿Usted qué podría decir en base a esto? Seguramente, a partir de... De pasado mañana. Como de mañana no va a terminar el partido, empezaré con el pasado. En el momento en el partido. Bueno, ya que ya he comenzado mucho con el mundo, después de la edición funcional del deputado. Y la posibilidad directiva de... Me interesa pensar en el mundo bien. ¿Usted en la conferencia fue optimista? ¿Sigue siendo optimista? Con respecto a los tres futbolistas. Sí, me soy optimista. Sabiendo de que... Estamos cómodos, que estamos bien, que tenemos un nuevo grupo, y de eso, como voy a decir, las ediciones personales, la refe, que es un chico que está bien y está enfocado, en darle un lugar para... Me deja de ser un alivio esto, para los hinchas de Colombia que por ahí lo escuchan. Digo, de seguir pensando y seguir con las esperanzas de que Aliendro, Lerto, Bernardo y puedan llegar a continuar. ¿Aventra ya no lo cuenta? La cláusula no es tan cláusula, ¿no? Al final, lo que ha pedido River. Eso sí, me parece que hay algo ahí, pero bueno. Y con respecto, que es lo último también, tema refuerzos. ¿Van a ser muchos? Yo no había hablado nada. No, está bien. Estaba abocado a conseguir esto lo conseguimos, que es lo que se han realizado, y también con respecto a los pobres, una vez que se empiecen a decir la cruz, y la democracia. Julio, gracias, y mañana nos volveremos a cruzar. Y gracias, como siempre, para ir a Santa Fe. Muchas gracias. Julio César Falcioni, gentilmente, Brocha, accedió a hablar con nosotros. Yo me voy a colocar los auriculares, a ver si podemos tener algún jugador de Colón. Pero bueno, muchas cosas ha dejado esta entrevista con Falcioni. Ahí está, Nicolai Gizamón. ¿Quedará alguno? ¿Alguno más? A ver si... Nico, querido, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, Nicolai Gizamón, otro de los que pasa. Van pasando de a dos, de a tres, van terminando el trámite administrativo, y es donde, bueno, hasta ahora Ciudad Arras, vicepresidente de Colón, Pablito Trocero, uno de los kinesiólogos de la institución, junto a Luciano del Ponte, otro de los kinesiólogos también, Alicia Coronel, jefa de prensa. Me parece... ¿Quedará algún jugador, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Quedan? ¿Quedan? Bueno, todavía hay más jugadores. Están con el tema de la utilería, pero Brocha, ustedes me dirán, ¿eh? Sí, dale tranquilo, dale tranquilo vos. Adri, ya que hablabas del cuerpo médico, ya que hablabas del cuerpo médico, el Pulga se dio en Santa Fe finalmente, ¿no? El Pulga se quedó en Santa Fe, el Pulga va a tener unos días de descanso, se va a ir junto a su familia, a su querida tierra tucumana, y va a volver a entrenar la semana próxima. Los jugadores van a tener descanso hasta la semana que viene, hasta el lunes. El lunes van a volver a entrenarse, los futbolistas. Se hablaba del tema clásico, fixture, se estaba hablando en Buenos Aires, sobre todo me llegaba información de un clásico tempranero entre Colón y Unión, ¿eh? Estaban comentando eso, así que atento con esa data. Por otro lado, yo me quedé con lo de Beltrán, ¿eh? Ahí está Paolo Goltz, otro de los que pasa también, caminando, Fabián Perafrancia, médico de la institución, colaboradores, bueno, viene mucha utilería, yo me voy a ir cruzando, así lo vamos a ir teniendo. Está Lucas Beltrán, allá a lo lejos lo veo, y está también Nacho Chico. No te lo vas a confundir, Adri. No, 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 muy parecidos. Podemos bromear un poquito, ¿no? Total. Pero obvio, más vale. O sea, ahí están los dos pos. Los hermanos Chico o los hermanos Beltrán, pues, ¿cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas bien? ¿Puede ser un segundito? Cortito, ¿no? Dale, después, después, vale. Ahí Nacho Chico. Nacho, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo en viaje? Ahí está Nacho. Saludando. ¿Les voy a decir una cosa? Sí. ¿Ustedes vieron lo de lo de lo de Falcioni, que no cruzó por este lugar, sino que cruzó por allá? Es cierto. No sé si lo alcanzaron a ver. Sí, sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cábala. Yo creo que, atento, Negro Nieva, que esto tranquilamente puede ser una nota, o después lo podemos contar nosotros. Fue por una, fue porque no quiso cruzar por debajo de la escalera. Hay una escalera mecánica acá que están cruzando todos. Tal cual. Y Falcioni hizo hizo el amague y se fue por el otro costado. Y sí, es caudero. Tremendo. Hay un montón de gente que no te pasa por abajo de una escalera ni... Claro, bueno, será él también así. Y después lo del pucho, Adri. Estabas preguntando y estaba ahí prendiendo un cigarrillo. No, es que me pidió, por favor. Sí, sí, yo hablo, no tengo drama con vos, me dice, pero vamos afuera. Vamos afuera y me dije para prender el puchito. El puchito. Así que sí, así que caula, pucho, todos juntos en la nota. Bueno, Matías Bios, también otros colaboradores. Señor Lucas Paniagua, el histórico, otro partido más. Bueno, ahí está Darras dando indicaciones. Este es el utilero de Colón, el Chivo. A ver qué otro jugador queda, chicos. Mirá que hicimos el uno a uno. ¿Quién queda? Y aparentemente, ahí ya lo vemos a Burián. Ahí está. Ya lo veo a Burián. Es fija esa. Y Burián sí, yo a Liendro, viste, a Liendro siempre me pide disculpas, me dice, no, viste, por el tema de su futuro, comúnmente no quiere hablar. Está Leo Burián, está Eric Mesa, a Mesa no, ni Ola, Mesa no es una persona que habla mucho. Ahora Brian Farioli, Facundo Farías, está Santiago Pierotti. Vamos con Cachorro, que te recomiendo un buen restaurante, dale. Leo, ¿puede ser un segundito? Puede ser, porque los chicos ahí, gracias Eric, ¿cómo andan? ¿todo bien? Ahí están todos los chicos. Bueno, Cachorro, Tierra Uruguaya, un partido en Tierra Uruguaya, en tu tierra, en tu Montevideo. Recién hablábamos, Falcini me decía, partidos abiertos en Sudamerica, en Libertadores, no hay. Mañana es partido cerrado, todo por el todo. Sí. Quizá Peñador tenga que jugar cerrado un poquito más de lo que lo hizo porque necesita conseguir los tres puntos para tener chance de meterse o pelear por Sudamericana. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar esos espacios que puede llegar a dejar. Nada, pero no es un partido difícil como lo fueron todos los partidos de los dos grupos. Ahora, Leo, esto que me decís al principio, ¿hace que Colón cambie la manera de jugar? Porque Colón ha salido a ganar en todos los partidos que ha jugado en estas Libertadores. ¿Hace especular un poquito más mañana el partido? No, 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 lo que sí tenemos que estar presente es que nosotros el objetivo principal ya lo logramos desclasificar y no arriesgar el equipo, no arriesgar demasiado, ¿no? Claro. El equipo creo que va a afrontar de la misma manera como fue en Paraguay, que lo fue muy bien, partió con Olympia. Creo que la idea del equipo es eso, pero también presionar y es difícil la base de la clase de atrás cuando el equipo no está acumulado. Leo, sin dar detalles, sin meterme en nada personal tuyo, ¿pero cómo estás vos después de lo que pasó, de lo que sucedió acá en tu casa? ¿Cómo estás? No, más tranquilo, más tranquilo con el correo de los días, un poco más tranquilo. Fue una situación fea sobre todo para mi familia y yo cuando le he hecho que se me hizo difícil, pero nada, yo estamos mejor y bueno, con el tiempo se debería sonar. ¿Tenés contrato hasta diciembre? ¿El contrato se cumple, Leo, o cómo está eso? Sí, y por ahora sí, estamos ahí de seguir hasta el terminar el contrato y bueno, después veremos si seguimos cuando. Gracias, gracias. Muy, muy bueno lo que acaba de decir Burián también, ¿no? Porque es uno de los jugadores que tiene contrato hasta el mes de diciembre, pero si llega una oferta mejor, Burián puede irse y sin embargo tiene la cabeza en Colón, ¿eh? Lo acaba de confirmar Burián y yo me voy quedando con estas expresiones, ¿no? Lo de Beltrán que no es tal así, el tema de la cláusula, de Beltrán, bueno, esto de Burián, así que bueno, la verdad que vamos de a poquito obteniendo datos concretos y certeros de este futuro de Colón que bueno, hay muchos jugadores ahí que pueden llegar a irse, hasta el momento no hay nada definido, el que está llegando es Omar Piccoli, el ayudante histórico, ayudante de campo de Julio César Falcioni. dentro de los pocos que quedan, hay algunos todavía, pero dentro de los pocos que quedan. ¿Cómo le va Omar? ¿Cómo andas? Gracias, ahí está Omar Piccoli. Bueno Adri, la verdad que queda noche. muy buen laburo, te trabajaste todo en dos salidas, este Ariel, 10 barra 10 te digo. Se va a Uruguay a trabajar. Sí, por fin, bueno, acá no lo hace, lo hace allá, Julio, está bien. ¿Viste? Qué barbaridad, te mandamos un abrazo gigante y ya volvemos en un rato. Bueno, dale, 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 mientras siguen, ahí sale Guanchope Ávila, Formica, yo les voy diciendo nombres, así que vayan a la pausa tranquilos que acá nosotros seguimos. Un abrazo grande. Chao Adri, chao. Adrián Truzzi con nosotros, ahí estaba, se fue a trabajar allá, a Uruguay, y ahí estaba con la palabra Falcioni y también con la de los jugadores. De Burián, del arquero, sí, dos notas impecables en la llegada de Colón a Uruguay y Lucas Palleta que en Sauce Viejo habló.